Al santo patrón, Santiago Apóstol, cual cual, quiero un aplauso, pero un aplauso grande, grande, que se escuche, que retumbe la placita. Ese aplauso fuerte, bonito, sí señor. Hace un año tuve la dicha y la fortuna de saludarles, estar aquí con ustedes, en el rancho La Cruz del Pac Guerrero de mi compañero Néstor Serrano. Hoy estamos nuevamente, bendito Dios, aquí con todos los canos de ustedes, en un año más, venerando y festejando al santo patrón de este bellísimo lugar. Santiago Apóstol, así es que a mis amigos, de Grupazos Galardonas, mañanitas por ahí, por favor, y otro aplauso más grande, grande. Gracias a Dios, aquí estamos, hombre. Eso es todo. Sí señor. ...de fuerza inimaginable, capaces de derrotar al enemigo más poderoso. Cuentan que hubo un caballero águila, que se enfrentó a las bestias más sanguinarias, más poderosas. Sus batallas fueron éticas. Dicen que algunas veces cayó. Pero siempre se levantó, por más furia, por más garra, a mi cuenta, que dominó adversarios de hasta una tonelada de fuerza. ...de guerrero se convirtió en maestro, formando un grupo de valientes jinetes. Su armadura son sus chaparreras, sus armas, sus escuelas, su secreto, su valor, que no conoce límites. ...y llegan levantando el vuelo, las aves de hierro, las aves de hierro, de la guilita de ese payaula. Su líder, Gonzalo Vázquez Vázquez, el aguilita de ese payaula. Gonzalo Vázquez se llama, es el famoso aguilita. Llegan a este ruedo sagrado, las aves de hierro. Su grito de guerra anuncia, que se acerca a una batalla sin cuartel. El ave mayor, da la orden de ataque. Sin más que cambiarte ámbulos, con ustedes, las aves de hierro. Las aves de hierro. Las aves de hierro. De la guilita de ese payaula. Señoras y señores, aquí está, todo el equipo de trabajo de las aves de hierro. De Gonzalo Vázquez Vázquez, el aguilita de ese payaula. Sí señor, aquí está, el ave mayor. El aguilita de ese payaula, véngase para acá. Y el tremendo Zacatecas, ahí están los dos, véngase. Ah, échala. El aplauso para la aguilita, Gonzalo Vázquez Vázquez. Una trayectoria impresionante de muchos años. Hablar de la aguilita, nos pasaríamos horas. De cuando montaba el huracán, al goleada, al señor de las ganas, al diputado. Torazos impresionantes que de verdad hiciera historia. Y escribiera su propia leyenda, su propia historia. Nuestro gran amigo Gonzalo Vázquez. Hugo Figueroa de Culiabutla Guerrero. Yo la misión con ustedes, los bárbaros. Los bárbaros, los bárbaros, los bárbaros. Aquí está, hecho la misión, el señor Hugo Figueroa y todo su equipo de trabajo. Su brazo derecho, Antonio Toño Martínez. Con su historia, ahí está, la chocolate, no, le decimos ahorita. El médico Fede, órale, todo el equipo de trabajo. Aquí está para todos ustedes, amigos, de aquí, de este bellísimo lugar. Bienvenido, señor Hugo Figueroa. Así es que ahí está todo el gran equipo de trabajo. Y vamos a ver en qué toro y en qué lugar se va cada quien y cada cual en los jiletes. Vamos a desearle la mejor de las suertes a todos y cada uno de ustedes. Vamos para allá, para la foto del recuerdo. Hoy te damos gracias por permitirnos la vida. Permitirnos venerar a Santiago Apóstol en este bellísimo lugar, San Agustino Oapan Guerrero. Los jiletes que hoy participan, te piden, les des fuerza, valor y destreza para soportar el falón o la revuelta del toro que hoy les toca montar. Y si hoy, señor, tú decides que sea su última monta, que se haga tu voluntad más no de lo este. Para cuando nos llames allá, donde las praderas son verdes, el agua es pura y transparente como el cristal. Señor, les digas a tus hijos ganaderos, a tus hijos caporales, muy en especial a tus hijos jineros. Pasa, hijo, tu boleto de entrada, ya lo he pagado. Amén. 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 Si me haces, me haces amor Sí señor, así es que saludando a las cámaras, Jari Peñero de corazón, que está con nosotros Una plaza muy cómoda ¡Vuelta! ¡Vuelta que llene! ¡Ahí está mi salida! ¡Ahí está el retorno! ¡Vamos! 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 ¡Quítenselo! ¡Quítenselo! Mucho es el tiempo, muchas con las misiones y otros del vino les sirve ¡Quítate el salado! ¡Fuera lo he hecho! ¡Un hirro! ¡Un hirro! ¡Y únicamente se debe andar en el camino! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Fuerta, señores! ¡Fuerta! ¡Fuerta, señores! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vaya, vaya! ¡Salida impresionante! ¡Vamos! ¡Junior de Santa Cruz 23 fourzo! ¡Ilice pariente! ¡Eh, perra! ¡Títenselo, títenselo! ¡Qué corazón! ¡Qué corazón! ¡Ay, güey! Me estaba tragando el pinche micrófono, ¿verdad? ¡Venga, señor Hugo! Pásenle porque le va a dar el aplauso. ¡La gente sabe reconocer! ¡Ahí está el ganadero! ¡Ahí está el quinete! ¡Eso es todo! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada, pariente! Vamos a ver, vamos a ver. Creo que hay que achacar el ejemplar. Está un poco cortado. ¡Vamos, señor! ¡Vamos! ¡Milco y Anson! ¡Vamos a ver! ¡Viene frente a la grafada! ¡Aquí está el aventurero! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Uno de los mejores ejemplares a pesar de grafa indiscutiblemente! ¡Milco y Anson! ¡Viene frente a la misión del señor Hugo Figueroa! ¡Vuelta! ¡Vuelta, señor! ¡Aveno! 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 ¡Ahí se puede desmontar el alentorero! ¡Y el aplauso! ¡Ahí está! ¡Venga el aplauso, señoras y señores! ¡Ya cayó uno! ¡Ahí está! ¡El aplauso! ¡Ahí está! ¡Qué mundo! ¡Cuántas! ¡Cuántas, señores! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Venga el aplauso! ¡Ahí se va! ¡Ahí se queda! ¡Se fue! ¡Fuerta Rato! ¡Impresionante! ¡Se llama Volador! ¡Venga el aplauso! 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 ¡Venga la currency! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga la plasticulosa! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! La luna de Dios de Pérez ¡Buenos, gráneos, gráneos! ¡Amio! ¡Hora, ahora, ahí sigue! ¡Vamos para la cabeza! ¡Pága la cabeza! ¡Es el mismo! ¡Súbeme, súbeme! ¡Suéltame, suéltame! se dice ¡Vale! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Fuerta, señores! ¡Ale, ale, ale! ¡Ceváñalo! ¡Se cae! ¡Se cae el partido! ¡El partido de Javisco se cae! ¡Ale, ale! ¡Impresionante, impresionante!